MUTUAMAD ha celebrado este jueves la cuarta edición de sus premios Empresa Saludable, unos galardones que valoran la labor de sensibilización de las compañías en materia de hábitos saludables entre sus trabajadores. El compromiso es ayudarles, ofrecerles, prestar el impulso necesario para tomar medidas y además colaborar con ellos, en temas de control de salud, y además, no solamente esto, sino también ver que las medidas que van tomando tienen efectos positivos para la salud de sus trabajadores. En la categoría de grandes empresas han sido reconocidas Arcos, Covella, Azcoyen, AXA y Centros Especiales de Empleo o Liberatades. En Mediana Empresa los galardones han recaído en Serrano Aznar Obras Públicas y Eurofor, mientras que Dinópolis ha sido la única premiada en la categoría de pequeña empresa. Asimismo han resultado finalistas las compañías ganadoras de la anterior edición, Aguas Danone y PortAventura. Se trata sin duda de unos reconocimientos que les animan a seguir con sus buenas prácticas. Siempre se puede mejorar la salud, siempre puedes encontrar temas donde a lo mejor no solo antes sean salud física, sino salud mental, animarles que esto es una carrera sin fondo. O sea que hay que tener una visión claramente de que la parte más importante de una empresa es que la parte social esté a gusto y esté bien. Los premios que se crearon en 2014 con el ánimo de colaborar en el desarrollo de una cultura preventiva y distinguir el esfuerzo y la trayectoria de las empresas mutualistas tienen carácter honorífico y todos los galardonados han recibido una estatuilla acreditativa.